Me inspiraron los remordimientos Fui invitado a mi amor de Canteí Debe haber sido mi primer decreto Cuatro años sin mirarte Tres guasales y un bolero Dos meses y me olvidaste Ni siquiera me pensaste Un veintinueve de febrero Estás diciendo por la calle Que solo le des el aliento El mismo que nunca hizo falta Para levantar tu falta Cada día de por medio ¿Cómo te atreves a volver? Para darle vida a los que estaban muertos La soledad te ha tratado bien Y no hay ningún tiempo a decidir derecho ¿Cómo te atreves a volver? Para darle vida a los que estaban muertos Y no hay ningún tiempo a decidir Te volviste a vivir a su calle Todavía ya que lo viví ¿Cómo te atreves a volver? ¡Sí! ¡Oh! 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 Gracias por ver el video.